Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial sobre qué es el hosting y el dominio que han comprado ustedes y cómo pueden hacer la instalación de WordPress en su hosting Antes que nada, lo primero que ustedes deben de tener a la mano es los datos de acceso a su panel de control Recuerden que para ingresar deben digitar el nombre de su dominio Slash cpanel Después ingresan el usuario y contraseña que su proveedor les dio y de esta manera ingresan al panel de control Yo ya entré al mío, como ven aquí Algunos tienen la misma interfaz, otros se ven un poco diferentes, pero en esencia tienen las mismas opciones Bueno, la gran ventaja de trabajar con un hosting y un dominio propio Es que entre muchas de sus ventajas, ustedes pueden administrar, subir archivos y manejar la información para la web de manera independiente y con mayor nivel de seguridad Lo otro es que ustedes, como ustedes bien ven acá, tienen la opción de, por ejemplo, crear sus propios correos electrónicos, correos corporativos con el dominio de ustedes Para este ejercicio de instalación de WordPress, para desarrollar no solamente un blog, sino también hacer el montaje como tal de un sitio web Lo primero que hay que tener en cuenta, o que todos en algún momento por primera vez nos preguntamos es Bueno, yo ya tengo elaborado los archivos HTML, como hago para subir todo eso a mi web Y que finalmente cuando, en el caso del ejemplo que les doy, al ingresar por ejemplo al dominio, pues se cargue toda la página web Esto se logra a través de aquí más abajito, una opción que se llama administrador de archivos o file manager Entonces, en este caso vamos a ingresar Vamos click Y aquí, en algunos casos, en este caso me está pidiendo, me está dando dos opciones de visualización Voy a escoger la primera, que es la más común en cómo se ve la forma de manejar los archivos Hay otros que les puede aparecer una ventana emergente diciéndole que si quiere entrar al publico HTML Y por abajo les aparece un botón que dice go, les dan go Listo Entonces, aquí hemos ingresado al administrador de archivos de nuestro hosting Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que al momento de ustedes ingresar A ustedes se les presenta si son nuevos con el hosting Les aparece solamente una carpeta La carpeta es esta que está acá CGI, BING Y los demás archivos fueron cosas que en algún momento pues yo he creado antes Bueno De acuerdo al ejercicio, nosotros lo que vamos a hacer en este caso Vamos a crear un directorio Un directorio donde nosotros vamos a montar o instalar a WordPress En este caso Vamos a irnos, va a venirnos por acá en la parte superior Y decimos new folder Entonces Le damos click acá Y entonces en este caso yo voy a decir Block 2 para el ejercicio Y le decimos crear nueva carpeta Si ustedes se fijan aquí automáticamente ya me la creo Una recomendación bien importante Cuando ustedes ingresan a su hosting O a su panel de control más bien Ustedes, esta es la ruta para manejar los archivos Todos, absolutamente todos Sin embargo Ustedes deben de tener en cuenta Que aquí como estamos en el administrador En la parte izquierda Aparece una gran cantidad de carpetas Entre ellas mail Por ejemplo El panel de control Todos los archivos necesarios Para que el panel de control cargue sin problemas Y demás Estos archivos No se deben de tocar No se deben de editar Porque esto pues Vienen ya por defecto Programados para el hosting Y esto no lo vamos a utilizar Sepan bien que cuando ustedes quieren publicar una página web Todos los hosting y dominio Sea el que ustedes hayan comprado Debe haber una carpeta que se llama Public HTML En esta carpeta Es donde ustedes van a poner Todas sus páginas web En este caso Vamos a crear un directorio Como el que acabamos de hacer Block 2 Y ahí es donde vamos Yo al meterme aquí Voy a meter todo el tema De la página en Wordpress Pero si ustedes Se metieran por primera vez A public HTML Ustedes van a poder encontrar La posibilidad de cargar todos Y subir todos sus archivos HTML Los recursos Las hojas de estilo Y su página va a cargar Sin ningún problema Bueno Al momento nosotros De crear el directorio Block 2 Vamos a meternos en él Entonces se ve vacío Obviamente Porque no hemos cargado nada Normalmente Cuando ustedes Vayan a meterse A ver esta URL Sería ustedes Ingresando a Por ejemplo El nombre del dominio Slash Block 2 Y le haría enter Y pues Así Es que cargaría Toda la página En este momento No aparece nada Pero mire Que no dice tampoco Que página no encontrada No Si reconoce Que hay un directorio Pero no hay nada Bueno Ahora bien Dentro de WordPress Ahí se manejan Dos modalidades Una modalidad Que es la .com WordPress.com Y la otra Es la modalidad De WordPress.org Esta última Sirve Para descargar Un archivo Directamente Al computador E instalar Ese WordPress En nuestro hosting Y tener muchas más opciones Que las que podemos tener Cuando registramos Por primera vez Un blog Con WordPress.com Entonces para esto Vamos a abrir Una nueva pestaña Y vamos a ingresar A la siguiente URL Es .wordpress.org Listo Cuando hemos ingresado Aquí en la parte derecha En la mitad Aparece un botón Bien clarito Donde dice Descargar WordPress 3.6.1 Vamos a darle click Y vamos a descargar El archivo Este archivo No pesa mucho Él va a descargar Un archivo En .zip Como la de aquí Bien le señala El botón Entonces Vamos a descargarlo Pero no lo vamos A descomprimir Porque lo necesitamos Ahorita cargar En nuestro hosting Todavía comprimido Bueno Yo ya hice la labor De haberlo descargado Aquí lo tengo Aquí lo tengo Entonces Volvemos otra vez A nuestro administrador De archivos Entonces Ahora que ya Estamos metidos En el directorio Voy a repetir Donde estábamos Este es public.html Mire todos los archivos Que hay en public.html Y ahora voy a meterme A la carpeta Blog Entonces Lo doble click Blog2 Y aquí dice Que el directorio Está vacío Entonces ahora Lo que voy a hacer Es cargar Ese archivo Comprimido Que descargué De la página De WordPress En español Entonces Le digo Acá arriba El botón Blog Me sale Una nueva pestaña Diciéndome Que seleccione El archivo Entonces Vamos a darle Acá Y voy a seleccionar Aquí lo encontré Y le digo Abrir En la parte inferior De la página Nos está apareciendo Que empieza a cargar Y nos muestra Como carga El archivo A la web Bueno Cuando la descarga Perdón La subida Del archivo La carga Del archivo Está completa Aquí les hace La seña Ustedes le dan Click a este botón De la mitad Que nos lleva Nuevamente Aquí donde estamos En el Administrador de archivos Entonces Cuando aquí Ya ustedes pueden ver Que está descargado Está en español Entonces le podemos Dar clic derecho Extraer Aquí le marcamos Que queremos extraerlo Aquí en Blog 2 Decimos extraer Él aquí nos da La notificación De los resultados Decimos cerrar Y voy a volver Aquí a darle Recargar la página Entonces aquí Ya me aparece La carpeta Pero entonces Sucede Que este archivo Comprimido Me lo ha descomprimido En otra carpeta Es decir En otro directorio Que se llama Wordpress Como no quiero Que hayan dos Directorios metidos Entonces voy a Meterme en la Carpeta de Wordpress Voy a seleccionar Todos los archivos Y le voy a decir Click derecho En cualquier parte Aquí de los archivos Seleccionados Y le digo Mover Entonces aquí abajo Me dice A donde quiere moverlo Entonces yo quiero Moverlo Pero fuera de Wordpress Entonces si quiero Que quedes metido Ya directamente En Block 2 Simplemente ese Wordpress Lo borro Para que no se quede ahí Y le digo Mover archivos Listo Ahí la carpeta Ha quedado vacía Entonces le puedo Dar el botón De volver Y la idea Es que todos Estos archivos Estén aquí metidos Si se fijan Ustedes Vienen aquí En la parte Superior izquierda Dice Public HTML Eso es como decir El www.total Dominio.com Slash Block 2 En Block 2 Están todos Estos archivos El archivo Que no necesito En este momento Es por ejemplo El comprimido Entonces le doy Click Lo selecciono Lo busco Lo selecciono Le doy click Derecho Y le digo Delete Y confirmo Que lo quiero eliminar No quiero que me ocupe Espacio innecesario También tengo La carpeta En la que se descomprimió Que era la carpeta Wordpress Y si me meto No hay nada Entonces como no la necesito Tampoco Entonces le doy Click derecho Eliminar Y aquí eliminar Ok Entonces ya quedamos Con nuestros archivos Unas carpetas Y unos archivos PHP Y TXT Para Alojados En nuestro hosting Ahora lo que debemos hacer Voy a meterme acá Cerrar esto acá Lo que debemos hacer Es configurar Este Wordpress Y anclarlo Con una base de datos Que nosotros debemos crear Desde el cpanel O el panel de control Es importante saber Que cuando manejamos Gestores de contenidos Como Wordpress Quiere decir Que nosotros Simplemente Metamos un usuario Y contraseña Y ya tengamos Acceso a publicar Contenido sin problema Todo este Wordpress Debe estar Instalado Y guardado En una base de datos Que nosotros mismos Creamos en nuestro Panel de control Ya vamos a ver Esto como funciona De una manera Más sencilla Entonces Para eso Vamos a venir Aquí al panel De control Voy a volver Otra vez Aquí al dashboard Al escritorio Así como cuando Ustedes ingresan Por primera vez Y voy a bajar A buscar La siguiente categoría Que se llama Bases de datos Voy a escoger La primera opción MySQL Databases Voy a meterme acá Y lo que voy a crear Es una base de datos Aquí ingreso Aquí se encuentra Nuestra nueva base de datos Decimos Bueno Siempre las bases de datos Van a tener El nombre del usuario Guión al piso Y seguido por el nombre Que nosotros le demos En este caso Voy a crear Una base de datos Que se llame Blog2 Entonces sería En el caso mío A ticoaje Guión al piso Blog2 Aquí en la parte En la parte de abajo Nos aparecen dos botones Solo crear base de datos O crear base de datos Y añadir un usuario Vamos a escoger La segunda opción Ya van a ver Para qué Entonces decimos Crear base de datos Y usuario Entonces Acá dice ¿Cuál es el nombre De usuario? Entonces también Viene con el mismo prefijo Pero en esta parte Debemos cambiar el nombre Yo voy a poner Por lo general Cuando es un usuario De una misma base de datos Dejo el nombre igual Pero al comienzo Le dejo la letra U De usuario Entonces eso es todo Lo que voy a poner Y aquí voy a poner Una contraseña Voy a poner una contraseña fácil Entonces Entre números Y letras Entonces voy a poner acá Por ejemplo Listo Aquí me aparece Y le voy a dar Finish Dejo que cargue Ok Entonces vamos a ver Donde fue que nos quedó Listo Aquí nos acaba de aparecer Que hemos creado La base de datos Aticoage Block 2 Y aquí en usuarios U Block 2 Aquí ya aparecen los dos Listo Y la contraseña Recuerden siempre La contraseña Que ustedes le hayan puesto A su usuario De base de datos Entonces ahora Nos vamos a ir A la URL Vamos a abrir Una nueva pestaña Vamos a irnos Directamente Donde está Donde se supone Que cargamos Nuestros archivos De Wordpress Entonces Voy a entrar Anticoagencia .com Slash Block 2 Y le doy Enter Para que cargue Entonces aquí La primera Aquí nos aparece Como un error Diciendo que No aparece No aparece O no existe El archivo Wpconfig .php Entonces Para poder empezar Necesitamos configurarlo Y acá dice Crear un archivo De configuración Vamos a darle Clic acá Y entonces Aquí nos está diciendo Bienvenido a Wordpress Pero antes de empezar Necesita que nosotros Tengamos ya creado El nombre De la base de datos Tenemos que tener El nombre Del usuario De la base De datos La contraseña Y bueno Estos otros dos Pasos 4 y 5 No es necesario Que nos los editemos Entonces Ya como hemos creado Aquí previamente En bases de datos De nuestro panel De control Tanto la base Como el usuario Entonces ya no tenemos Ningún problema Volvemos acá Y vamos a decirle El botón Vamos a ello Entonces Cuando le damos clic Aquí nos aparece Nombre de la base De datos Entonces Esto lo vamos a quitar Y bueno Voy a volver aquí Donde estamos En el panel De control Y voy a copiar El nombre De la base De datos Ahora Vengo otra vez acá Y pego Esa nombre Recuerden que Tiene que venir Con el nombre completo Desde el nombre Del usuario Ahora dice Nombre de usuario Entonces voy a venir Acá otra vez Copio Todo esta Este nombre De usuario Vengo acá Y lo pego Y acá Cambio la contraseña Pues perdón Pongo la contraseña Que había puesto Para ese usuario De base de datos Aquí en la parte De abajo Dice Host de la base De datos Dice por defecto Local host Lo vamos a dejar así Ya que nosotros Hemos instalado Este wordpress Lo hemos subido A nuestro propio hosting Entonces necesitamos Que él Coja Esta base de datos O la reconozca De nuestro propio hosting Y aquí abajo Dice prefijo De tabla WPSD Lo vamos a dejar Igual Estos dos últimos Los dejamos igual Entonces le decimos Enviar Si todo está en orden Debe aparecer Este pantallazo Donde dice Que todo es correcto Ya has terminado Esta parte De la instalación Entonces ahorita Vamos ahora si A iniciar Como normalmente Antes habíamos visto En el wordpress.com Entonces vamos a decirle Iniciar la instalación Entonces aquí abajo Nos da un saludo Y nos dice Que le pongamos Un nombre al sitio Yo voy a ponerle Por ejemplo Blog de marketing online El nombre de usuario Por defecto Nos pone admin Yo les recomiendo Que lo dejen igual Aunque ustedes También pueden cambiarlo Sino que admin Es para que Ponto tenerlo Más fácil De recordar Dice Que pongamos Una contraseña Ojo Esta contraseña Debe ser Tanto diferente Al acceso Al panel De control Y diferente Al acceso A la base De datos Al usuario De la base De datos Vamos a crear Una tercera Contraseña Que es diferente Entonces Aquí voy a apuntar Otra Listo Acá me pide Que ponga Un correo electrónico Donde me van A notificar También Y acá abajo Dice La privacidad Por defecto Está marcado De que permita Que los motores De búsqueda Indexen Este sitio Vamos a dejarlo Así marcado También Y le decimos Instalar wordpress Listo Entonces aquí Ya nos ha dado La información La notificación De que ya hemos Logrado instalar Wordpress Correctamente En nuestro propio hosting En nuestro propio hosting Ahora nos pide Que entonces Para acceder Nos metamos aquí A acceder Y pongamos Entonces tenemos El nombre de usuario Y aquí en contraseña Pues voy a poner Voy a confirmar De que esté bien escrita Aquí la he puesto Toda Y le digo Acceder Bueno Hemos ingresado Entonces ahora Sí A nuestro administrador O gestor De contenidos De wordpress Con grandes diferencias Entre ellas Ustedes pues han conocido De pronto antes Cómo manejar Este menú Al lado izquierdo Del mismo wordpress.com La diferencia Es que acá Ustedes tienen La gran posibilidad De instalarle plugins Y de instalar También temas Propios O temas de terceros En su sitio Sin ningún problema Bueno Eso es todo Lo que Teníamos Para este primer Video tutorial Que era La Conocer En qué consistía El hosting Y dominio Y también Cómo instalar Wordpress En nuestro hosting Si nos vamos A fijar Nosotros Voy a abrir Una ventana nueva Si voy a abrir Una ventana nueva Y le voy a dar La dirección Nuevamente Con el directorio Que hemos creado Así solamente Para que miren Cómo se creó Listo Fíjense que el título Que le puse A la página Aquí ya está puesto Y esto Así es como se ve Inicialmente Nuestro blog Ustedes si ven Está metido En nuestro hosting Y no tiene Publicidad De nadie más No se preocupen Por esta barra Superior Esta barra Superior Solamente aparece Ahorita Nosotros Porque nosotros Estamos Actualmente Loggeados En el Administrador Entonces por eso Nos aparece Esta barra Pero normalmente No aparece De aquí hacia abajo Ustedes ya van A tener control Sobre qué tipo De información Quieren montar Y qué tipo De información También quieren Organizar Para su sitio web Espero entonces En una próxima ocasión Poder empezar En señales A personalizar Este sitio Por el momento Lo que necesito Es que Este tema Quede claro Como Configurar Nuestro sitio Wordpress Configurar bases De datos Y poder trabajar Sin ningún problema Con este gran Gestor de contenidos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?